Siempre que me hablan de ti Es para hacerme llorar Siempre que me hablan de ti es para darles las quejas Que te ha ido muy mal Con lágrimas te advertí Solo te van a engañar Y hoy de fracaso en fracaso Mencionas mi nombre Y eso me hace llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alejes? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? ¿Cuánto quieres? ¿Qué nos sirves ni para ver? ¿Qué hablan, chicha? ¿Qué me dejes vivir en paz? ¿Qué nos sirves ni para ver? Nomás para hacerle llorar ¿Cuánto quieres? ¿Por qué me olvides? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te alegres? ¿Cuánto valen tus desprecios? ¿Cuánto quieres? ¿Por qué te largues? ¿Y me dejes vivir en paz? Pobre leña de piru Que no sirves ni para ver Pobre leña de piru Que no sirves ni para ver Nomás para hacer llorar Bueno, es que bonito bailar, claro que sí